Es una linda medida ya. Mira, mira los dorados acá. Cúrate. Si están todos los días, de mañana y tarde. Mira, mira los ves. Ay que bárbaro. Ay me muero. Vienen a comer acá, que increíble. Y ustedes saben que la otra señora, la que es San Luis Groza. Se viene y se pone hasta cerquita y se le mete la mano así. Cualquier día le van a casar las manos. Si. Como se bebe. Que bárbaro. Que bárbaro. ¿Cuánto tiene el parque? 2.000. Uno de los más chiquitos que es. Es divino el lugar. Si, es divino. Tranquilo. El parque, el más nuevo que se hizo ahora, fue el de uno de Santa Fe acá. Era una reserva provincial. Y ahora pasó a ser parque nacional. Ahí es el rincón. Es bueno porque hay que cuidarlo. Es un lugar entre... Si, ahora se pelea. Si, si, lo estoy filmando. No, no, está bien. Impresionante. 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 Los pájaros que hay acá. Ya. Ahí tenéis un...